¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Ignacio Su7 y bienvenidos a un nuevo episodio de Plantas contra Zombies para la Nintendo DS. En el episodio anterior jugamos el nivel 1-3 del modo aventura. Seguimos con nuestras tres filas en el jardín y utilizamos a Peta Cereza, planta explosiva que redujo a cenizas a un grupo de zombies, incluyendo a los zombies caraconos, que usan un cono de tráfico y les da más resistencia. Bueno, desbloqueamos a Nuez y ahora vamos a utilizarla en el nivel 1-4. ¡Vamos allá! Ok, más caraconos. Finalmente, preparados, listos y a plantar. Finalmente tenemos jardín completo, las cinco filas disponibles para plantar. Perfecto. Se acabó el modo sencillo, el modo tutorial, y nos largamos a la aventura como corresponde. Perfecto. Nivel 1-4, una única oleada. Vamos a ocupar la misma estrategia de los niveles anteriores, esta vez ocupando las cinco filas del jardín. Y preparándonos para la llegada de zombies. Inmediatamente el primer zombie hace uso de la quinta fila del jardín. Ahí aparece. Me parece. Ok. Bueno, y vamos a colocar a nuestra queridísima Nuez. Planta defensiva. Adelante. La idea es que sirva como línea de defensa, por supuesto, de los zombies, en particular cuando se empiecen a acumular. Esa es la idea detrás de Nuez. También, por supuesto, de proteger con su mayor resistencia a otras plantas que son más vulnerables a los zombies, como irasol o lanzaguisantes. No quiero que esa pobre Nuez reciba mucho daño, así que reforcé esa fila con dos lanzaguisantes, que es mi idea detrás de este nivel. Por lo menos tener dos columnas completas de lanzaguisantes. Dos lanzaguisantes en cada fila, como quieran llamarlo. Ahí aparece un zombie caracono por la primera fila del jardín. Con dos lanzaguisantes no hay mucho problema. Con uno tampoco es tanto problema, la verdad. Pero de que va a avanzar el zombie caracono, va a avanzar. Un zombie caracono por la primera fila del jardín. A Netflix, gracias. O a box de anotero. Un cLI a un baleón. Un zombie caracopio. Un zombie caracono por la primera fila del jardín. Muchas gracias. Un zombie caraceto. Un zombie caracelo. Un zombie caracelo por la segunda fila del jardín. se acerca mucho para mi gusto perfecto alcanzar a colocar una nuez paz al menos tener tres nueces vamos a ver vamos a ver si es posible bueno peta cereza explota en un radio de 3x3 no sé si es algo que mencioné en el episodio anterior de todas formas claro con tres filas era eso y lo es todavía pero es una era una excelente planta hacía desaparecer absolutamente a todos los zombies que iban apareciendo en el jardín pero ahora con cinco filas hay que saber colocar bien a peta cereza donde vamos a priorizarla en las primeras tres filas del jardín o en las que están las tres filas que están abajo incluyendo siempre la de al medio no es la ideal se aproxima una gran horda de zombies oleada final claro porque uno podría colocar a peta cereza en la primera fila o en la quinta fila pero eso hace desperdiciar una fila completa dentro de su radio de acción por ejemplo ahí la coloqué al medio también es una opción válida las opciones menos válidas por supuesto son las que ya estaba mencionando que es la primera y quinta fila del jardín ahí esa nuez hace su trabajo y frena el avance de ese último zombie caracono que nos estaba causando algo de problemas perfecto nivel 14 completado y tras superar este nivel no obtenemos una planta sino que obtenemos una herramienta útil para la jardinería aquí está la pala tienes la pala pala quita una planta para poder plantar otra viene de maravillas créanme que es una herramienta extremadamente útil para este juego muy bien vamos a dejar el vídeo hasta aquí espero que lo hayan disfrutado mucho y nos vemos y